Siempre con más noticias, un motociclista resultó con lesiones en su cuerpo después de caerle encima un árbol que fue derribado por un vehículo que era conducido por un joven quien en compañía de otro estaban en completo estado de ebriedad. Yeltsin Espinosa Reyes nos cuenta más. Dado el estado de ebriedad en el que circulaban el conductor y el acompañante de este vehículo particular, perdieron el control del mismo y se estrellaron contra un árbol que se encontraba en el bulevar, arrancándolo de raíz, instantes, en los que cayó encima de un motorizado que resultó con golpes, por lo que fue trasladado a un hospital. La moto vino y le cayó el palo encima, pues el otro compañero venía de trabajar, va para trabajar, trabaja en el producto de esquimo, y estos más venían bien gaseados, ahí vinieron a estallarse los más. Antes de observar cuál era el estado de salud del motociclista. Sí, iba golpeado, normalmente golpeado por el palo que le cayó todo encima y el más fue rebalón, que peor, hermano. Los testigos comentaron que los señalados como responsables del accidente se desplazaban a exceso de velocidad y que tras impactar contra el árbol, salieron de la vía, subieron a la cuneta y estuvieron a solos centímetros de colisionar contra un muro. Los andan bien tomados los bros. ¿Venían a exceso de velocidad? Sí, venían rápido. Vean el palo, entonces del golpe ellos se desvían para acá. El hecho desencadenado por la irresponsabilidad de conducir bajo los efectos del alcohol tuvo lugar de los semáforos de la Quintanina, 100 metros abajo. Con cámara de Héctor Bonilla informó para Acción 10, Jelsin Espinosa Reyes. Acción 10, Jelsin Espinosa Reyes